¡Suscríbete! 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 ¡Pégale! ¡Si no te llegan, pégale! ¡Cierra, Osvaldo! ¡Cierra la verga! ¡Cierra, Osvaldo! ¡Cierra, Osvaldo! ¡Hola, hola! ¡Bien, Junior! ¡Bien, Junior! ¡Bien! ¡Bien, Junior! ¡Eh, Pablo! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Vos de Rubén, quítaselo, Ricardo. Bien nariz. Bien, señor, bien galán. No pasa nada, venga. No pasa nada. No pasa nada, venga. No pasa nada. No pasa nada, venga. Ya venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, vale, vale. Se va a chino. Solo, solo, solo. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Dos, sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, hermano! ¡Sin falta! ¡Echalo! ¡Ey! ¡Es al revés! ¡Echalo! 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 ¡Rubén! ¡Echalo! ¡Seguro, Rubén! ¡Echalo! 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 ¡Venga, chico, chico! ¡Igual, guay! ¡No, no, no! ¡A mi chico! ¡Gala! ¡Vamos ahí! ¡Bien hecho, bien hecho, bien hecho! ¡Ya viste, ya lo seguimos jugando ahora! ¡Un cuarto arriba, güey! ¡Solo, solo, solo! ¡Ven! ¡Ahora mucho! ¡Una vez! ¡Iba a estar igual que tú! ¡Igual! ¡Hasta que al avance tú avanzas, Beto! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Mucha, mucha! ¡Quémate, Pablo! ¡Quémate! ¡Así como estás, cabrón! ¡Tú, tú, tú! ¡Ey, ey! ¡Cala, cala! ¡No te lo tienes! ¡Ey, ey! ¡Ya, tenale! ¡Bien! ¡Bien! ¡A los, todos, todos! ¡Desde ahí, chavillos! ¡Cordina con Pablo! ¡El más me lo tuve! ¡Qué falta hacer! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 Venga, venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias!